Hola amigos de Enlace Perú, sean todos bienvenidos. Sobre el caso del gol no convalidado a favor de Perú ante Uruguay, pueden haber muchos factores para discutir, pero lo que podemos resaltar es que, si existió un favoretismo para el equipo charrúa, obvio que para la FIFA, es más negocio que Uruguay participe en el Mundial, por muchas razones, no podemos negar que Uruguay hablando de selección, vende más que el equipo peruano. Sus jugadores son más referenciados y ranqueados en el fútbol mundial, podríamos mencionar algunos como Kovani, Suárez, Woodin, etcétera y eso lo hace más atractivo al Mundial. Además Uruguay es más de 10 veces campeón de Copas Américas etcétera entonces, sí pero empataba el partido, ponía en riesgo la clasificación del equipo uruguayo, y la historia hubiera sido otra. Amigo lo digo en el buen sentido de la palabra, sin desprestigiar al equipo peruano. Pero la verdad de todo es que, sí existe la mano negra en la FIFA. A continuación vamos a escuchar un análisis, y otras razones, del por qué anularon el gol a Perú. El partido en sí, la repetición de la jugada, ahí no se puede manipular, y claramente se ve que el balón ingresa al 100%. Ahora, ¿cómo, perdón este Aldair, cuando hay una posición adelantada, y eso es lo que a mí me me genera molestia, ¿no? Te ponen la imagen de la posición adelantada y te trazan una línea, y por qué no hicieron lo mismo. Y también molesta el procedimiento por parte del árbitro y del VAR, porque el árbitro en ningún momento para el partido. Se sigue jugando mientras le hablaban por el auricular, e incluso con la repetición, no con el audio y las imágenes del VAR, hasta en dos ocasiones dicen, es gol. Primero dicen, gol, 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 y dicen, vamos a chequear, tranquilo, chequea bien, le dice Daronco, luego Daronco le pregunta a Kleber, que es el asistente del VAR, le dice, para ti, ¿qué es Kleber? Es gol, le dice. Luego, ya los asistentes, porque hay varios en el VAR, le dicen, hay que ver otras, otras, hay que ver otras cámaras, otras cámaras. En esos instantes, Aldair, el árbitro hace un gesto de decir, pasó la línea de gol, porque pasó la línea, pasó, o sea, ahí hace el gesto como si había pasado o no la línea de gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se quiere ya gol. Gol, gol, le dice. Esa es el asistente. Y se escucha claramente, Anderson Daronco pide la opinión de su línea, con respecto, estamos hablando, el tiro largo de Trauco, donde el portero coge la pelota e ingresa con el balón a su arco, era gol, y pregunta, él estaba en línea, su línea estaba en la línea que marca el arco. Y él grita, gol, ¿qué viste? Gol, 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 gol. Lo grita, lo grita. Pide la opinión del VAR, y la primera opinión del VAR, señores, es de lo que ellos están viendo en los monitores. Ellos no están viendo el fútbol en la cancha, directo, sino están revisando los monitores. Esa es su chamba, de los del VAR. Y pide la opinión, y el primero le dice, gol. Así de claro, habla y dice, gol. No, es gol. ¿Y qué cosa le dice Anderson Daronco? Calma, hay que revisar los videos. Como que si la opinión que está dando el primer juez haya sido sin mirar el video. Es honestamente hasta absurdo lo que venía haciendo el árbitro principal. Porque las opiniones que vierten los señores del VAR es, no es lo que se me ocurre, o estaba sentado, distraído, sin mirar los monitores, sino viendo el partido, y a partir de ahí doy una opinión. No, señores, es viendo los monitores donde se da una opinión. Y esa opinión, y esa opinión que brindaron en el señor del VAR, ¿qué le dice? Cálmese, tenemos que revisar las imágenes. Y luego de eso, viene el segundo del VAR, que ya es la tercera opinión, y dice, hemos visto las imágenes y no ha sido gol. También es su opinión, ¿eh? Y a partir de allí, Anderson Daronco dice gol. Si hay dudas, si mi árbitro principal, mi árbitro de línea, me marca que es gol, si el primer oficial que habla del VAR me indica que es gol, y hay otra opinión que me marca que no lo es, pues lo que tengo que hacer es acercarme al monitor para dar mi opinión, ver, y sin ser influenciado por nadie, dar esa opinión para poder marcar, y se supone que el VAR está eso, para hacer justicia, ante jugadas que son realmente polémicas. Y no lo hizo. Y no lo hizo por algo muy sencillo, que no es cualquier gol. Que no es cualquier gol. Es el gol que nos daba a nosotros el empate. Es el gol que ponía a Uruguay con un puntito más en 23 y a Perú en 22. Es el gol que si en la última fecha pierde Uruguay, o empata, o pierde o no, o pierde Uruguay, y Perú gana para Uruguay, la clasificación es directa para Perú. Sin repechaje. Ese gol significaba mucho. Gracias por ver el video.